La Fundación Jocotoco, que tiene una reserva natural de más de 2.000 hectáreas de selva virgen en el sector de Buenaventura de nuestra jurisdicción cantonal, ofreció en la primera quincena del mes de diciembre del 2011 poner en marcha la construcción de un centro ecoturístico en el sector donde está ubicada la quebrada denominada Baño Viringo, por lo que varios sectores poblacionales esperan que se cumpla dicha promesa que fue difundida por todos los medios de comunicación. Se recordó que el sábado 10 de diciembre del año pasado, a partir de las 11 horas, se reunieron en el sector del Baño Viringo el alcalde Joseph Cueva González y los norteamericanos y canadienses Robert Rigeli, presidente de la Fundación, Soltar Balinski, director ejecutivo, Francisco Sornosa, director de conservación, Javier Roballo, director de reservas, ex-Keyer y David Agro, de Jocotoco, así como la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó y el ingeniero Ignacio Rocha, ex-director de obras públicas municipales, para tratar en el propio terreno sobre tan importante proyecto, cuyo costo estimado, según se dijo, sobrepasa los 200.000 dólares. El alcalde y el departamento de planificación de la Municipalidad de Piñas dio todas las facilidades y los principales de la Fundación Jocotoco en pleno ofreció realizar la obra en razón de las buenas relaciones que se mantiene con Piñas, ya que dicha reserva está ubicada en esta jurisdicción cantonal y se dijo además que la idea central era construir una caseta de guardianía para luego concentrar en el sector un salón de exposiciones de orquídeas y otras plantas, así como de colibríes y más especies de la biodiversidad que existen a más de 2.000 hectáreas de selva controlada por dicha fundación y que está ubicada a pocos minutos de esta ciudad. Se dijo que incluso los principales de la fundación extranjera estuvieron a mañana de lunes 12 de diciembre en el despacho de la alcaldía conversando con el titular en los propósitos de ir concretando una serie de detalles e impulsar el proyecto que estaría listo en el año 2012 que está próximo a concluir, obra que fue públicamente agradecida por el gobierno municipal y por varios sectores de la población, por lo que se nos pidió recordar el cumplimiento de la palabra en respeto a la opinión pública y a las buenas relaciones interinstitucionales. Consultado el alcalde sobre el particular, dijo que oficialmente se ha dirigido al presidente de la fundación y se sigue esperando el cumplimiento de la palabra agregando que efectivamente existe dicho compromiso formal de los principales de la fundación Jocotoco por lo que aspira a la materialización de la obra que mejorará el ornato del ingreso a piñas y se complementará con el distribuidor de tráfico motorizado que incluye el monumento al arriero y a la naturaleza ubicado también en la falda de la cordillera buenaventura muy cerca al baño viringo y que desde varios sectores se le viene preguntando sobre el tema.